Echa pa' allá, lo que traigo es melodía, que me duele el corazón Llanto y dolor traigo en mi ser, por la ingratitud de tu falso amor La resignación es lo que me queda, de aquel cariño que en mi vida fuera Llanto y dolor es lo que me queda, porque el amor no, no se demuestra Llanto y dolor traigo de otra pena, que con tu partida mi mente ya no pueda Recordar la felicidad, trata y verás, mira su pena Trata y verás, mira su pena De todo lo que pedí, mira lo que habrá que dar Amor, 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 con, con, llanto y dolor Llanto y dolor, más sabor, más que no Ay, mamá, la lumba buena me está llamando, el llanto me está matando Llanto y dolor, más sabor, más que no Ay, 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 mamá, vete morena, baila, lumba que suena Llanto y dolor, más sabor, más que no Azúcar, pa' boca, pa' barra No, 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 no A ver ahí, amosa buena, vete pa' acá, que todo te quema Llanto y dolor, pues amor no queda Espa, llemagua Pues amor no queda No queda nada, nada y tan nada Pues amor no queda Sopa, 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 sopa pa' allá Pues amor no queda Amor se va a acabar Aunque a ver ahí, amosa buena, vete pa' acá, que todo te quema Ya no es el programa, mamá Pues amor no queda Se que te quema, se que te quema Mi puta que vuelve